Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y no sé que lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y no sé que lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Baby, me llamas para tomar un baile Si estamos lejos me pides sexting I'm not available, and it's too crazy Me quieres, me quieres más que el balsa Messi Pero por la oficina y te dije te quiero controlar tus feelings No es que esta peli ya tenga su finish No es perder mi tiempo En su cama le di play, 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 play En su mente ti replay, play, 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 play ¿Qué quieres ser? Llaman diablos de, 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 de Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y no sé que lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Indemonizando y tú sigue aquí pidiéndome más de lo que te di a tu corazón Fuiste lo jodí y aunque lo niegue sabes que se te nota en los ojos Veo cómo va quedando loco La serotonina te delata poco a poco Está luchando con su demonio Para superar lo de nosotros En su cama le di play, 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 play Y en su mente estoy replay, play, 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 play Cada vez que quieres ser Llama al diablos de, 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 de Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y no sé que lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado A mí le amó a mí Ni que ni con Lo de la pasión, mami It's just a big one I feel my cry Siempre me dice que ya no está enamorado Ey, ey Early morning There's a message on my phone It's my mother saying Darling, please come home I fear the worst But how could you leave this all behind? There's so much to say But there's so little time So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life You gave me my name and the color of your eyes And I see your face when I look at mine So how do I, how do I, how do I say goodbye? And I couldn't You always saw the best in me Right or wrong, you were always on my side But I'm scared But I'm scared Of what life without you's like And I saw the way she looked into your eyes And I promise if you go I will make sure I, how do I, how do I, how do I, how do I say goodbye? And there's no way Someone who's been with me for my whole damn life You gave me my name and the color of your eyes And I see your face when I look at mine So how do I, how do I, how do I say goodbye? So how do I, how do I, how do I say goodbye? So how do I, how do I say goodbye? Bad girl, made me cry Even though I said goodbye Bad girl's memories Stuck in my head, I'm hypnotized The way you loved me It's all that I need I hope to see you again In my dreams Best I have, the best girl Bad bitch, but she knows it all Took my heart and she fixed it all Grateful to you, the best girl Best I have, the baddest girl She knows it all, but she never falls Took my heart and she shaped it all I'm grateful to you, the best girl I'm grateful to you, my best girl Bad girl, never lies And you never wanna cry Bad girls, try to heart To find what she dreamed about To find what she dreamed about The way you loved me It's all that I need I hope to see you again I hope to see you again I hope to see you again In my dreams Best I have, the best girl Bad bitch, but she knows it all Took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, the best girl Best I have, the baddest girl She knows it all, but she never falls Took my heart and she shaped it all I'm grateful to you, my best girl Best I have, the best girl Bad bitch, but she knows it all Took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, the best girl Best I have, the baddest girl She knows it all, but she never falls Took my heart and she shaped it all I'm grateful to you, my best girl The best girl Preciadito te quedaba de hielo, nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro, no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte y buscándote estoy, que tonto soy Tengo jodido el corazón, ¿por qué? Borrarte baby, pa' mi no es fácil, ya lo he intentado y quede nunca así Es que el calor de verano me hace recordar lo que éramos antes Porque borrarte baby, no es fácil, ya lo he intentado y quede nunca así Es que el calor de verano me hace recordar lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien, ese bronceadito te quedaba de hielo Y me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Pacundo García, Nico, Nico, Vali produciendo Yo soy el disco Y las palmas arriba, las palmas arriba suena a mí ¡Vale! Déjame decirte, antes que te vayas No quería rendirme, perdí la batalla No fue culpa tuya, ni fue culpa mía Baby, son cosas de la vida Espero que te vaya bien con el que le sigas Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí Ojalá sea mi nombre que quieras despedir Y ojalá lo mismo me pase a mí Ojalá no pueda olvidarme de ti Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí Ojalá sea mi nombre que quieras repetir Y ojalá lo mismo me pase a mí Ojalá no pueda olvidarme de ti Oh, you said that's what you wanted Ojalá, you said that's what you wanted Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí Ojalá sea mi nombre que quieras repetir Y ojalá lo mismo me pase a mí Ojalá no pueda olvidarme de ti Ojalá, you said that's what you want Maluma baby, baby Pase cuando te haga falta, tranquila